Ana Estrada tiene 45 años y desde los 12 sufre polimiositis, una enfermedad degenerativa e incurable que debilita sus músculos y la mantiene conectada a un respirador artificial durante casi todo el día. Y su firme decisión de conseguir una muerte digna cuando ella misma lo decida, le ha convertido en el primer símbolo de la eutanasia en Perú. Está a punto de rozar con los dedos la victoria definitiva en los tribunales peruanos para que se le permita decidir cuándo quiere morir. Esta campaña me ha hecho, me ha enriquecido la vida en realidad. Entonces sí, al margen de los resultados, el resultado final de la última audiencia, todo ha sido positivo, incluso eso creo, porque a partir de ahí también se abrió un nuevo debate. Estrada, quien es psicóloga, resaltó que en su lucha no ha tratado de convencer a nadie, simplemente ha pedido respeto por las libertades y derechos de los individuos. No, no, yo no quiero convencer a nadie de nada, sino que el tema es el respeto, respeto por las libertades individuales de los ciudadanos, ¿no? Y de que se trata de un derecho, los derechos están, bueno, para ser usados por quien lo necesite. En febrero de 2021, el juez José Luis Ramírez, titular del undécimo juzgado constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, dictó que para el caso único de Estrada no se aplique el artículo 112 del Código Penal Peruano, correspondiente al homicidio piadoso y respetando así su voluntad. Tras esta decisión histórica, ni el gobierno peruano ni el Seguro Social de Salud apelaron la sentencia en marzo de 2021. Pero el pasado enero de 2022, cuando la Corte Suprema tenía que simplemente ratificar este fallo, entró en el proceso la Sociedad Peruana de Cuidados Paliativos para oponerse a la práctica de la eutanasia, lo que ha retrasado la decisión de los magistrados y desde entonces Ana espera la respuesta al fallo de la Corte. Ana no quiere morir ahora y tampoco sabe si tras el fallo de la Corte Suprema seguirá luchando hasta conseguir que la eutanasia sea legal en Perú, como lo es en Colombia, España o Suiza, pero sí sabe que la sociedad de su país no está preparada.